Buenos días a todos, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga, vamos, ¿no comieron? Los entiendo, es domingo temprano, es un placer tenerlos aquí hoy presentes, tenerlos aquí tan frío, pero aquí yo siento un caliente increíble, aquí yo siento un caliente, me siento en casa, porque estoy en casa, amén, es increíble como el espíritu trabaja, porque Otto me preparó el camino, Otto me preparó el camino y no hablamos de lo que íbamos a cada uno a compartir, pero Dios sí, Dios sí, mucha oración y mucha rodilla para poder cumplir con este trabajo que es darle la palabra de Dios, por la cual yo les voy a comunicar a ustedes como Dios ha impactado mi vida, amén. Bueno, en el mundo ahora se están viviendo muchas cosas y todo el mundo quiere ser el mejor, quiero vivir en el mejor país, quiero vivir en la mejor casa, quiero ser el mejor atleta, el mejor en el trabajo, el mejor papá, el mejor hijo, la cuestión es el mejor en todo, todo es una competencia en el mundo actual en la que vivimos. Y si uno no es muy bueno, no todo el mundo quiere, por ejemplo, es más fácil comprar un jersey de LeBron James que comprar una de mía, por ejemplo, es la realidad, la gente quiere lo mejor, pero no todo el mundo trabaja para lo mejor. Y aspiramos, y vemos, y vemos, y vemos, oh, eso, 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 el mejor carro, todo, todo lo mejor, pero a veces no somos los mejores conductores, aún teniendo el mejor carro, amén. Y para empezar, porque ahora mismo tengo como mariposita, tengo de todo ahora mismo, vamos a dejar que sea Dios el que abre y no sea yo, amén. Padre Celestial, una vez más te doy las gracias por este día, gracias por el sol, porque hace que uno olvide el frío, pero gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor. Sin ti, nunca hubiera pensado estar aquí parado, Señor. Ahora, Padre, solo te pido que seas tú el que abre, yo solamente soy tu instrumento, que seas tú el que toque los corazones, que seas tú el que haga crecer las semillas, Señor. Yo solamente estoy aquí haciendo el trabajo que tú me pediste, Señor. Sé con todos y que mi corazón también sea vulnerable a tus palabras. En el nombre de Jesús, amén. Quiero invitarlos a Primera de Corintios, capítulo 9. Otro vez el único atleta, yo soy atleta también, lo único que no llegue lejos, pero siempre me gustó el deporte, yo jugué a voleibol, yo jugué a básquetbol, les era mi pasión, jugué a béisbol, softball, no era tan bueno, le tenía miedo a la pelota, pero también me gané los maratones de la escuela, solo por la nota, pero los ganaba y en mi casa no fue el ejemplo de ser atleta. No era lo que se vivía en mi casa, en mi casa no eran muy activos, era el trabajo, eran los estudios, era el ser el ejemplar, casi un robot, era así que yo iba. Pero el que me conoce sabe que yo soy muy inquieto, yo no me puedo quedar tranquilo. Y me metí muchas veces en problemas, pero al punto que yo jugaba básquetbol escondido de mi mamá, y cuando iba a los torneos yo firmaba por ella. Y ella se enteró cuando ella estaba en mi cine allí, cuando ella le dijo, wow, tu hijo es tremendo, fue el MVP en torneo pasado. ¿Qué? ¿El qué? El jugador más valioso. ¿Qué? Y cuando llegué a mi casa, pues, en nuestros países, pues, se usa la mano. Ya era grande, eso mi mamá buscó la escoba, y parecíamos Tommy Jerry, porque yo corría y ella me seguía. Pero hubo una tragedia en mi familia por la cual mi mamá se enfuscó de que no quería que yo jugara básquetbol. Ella decía que uno de mis tíos, su hermano, murió asesinado y pensaba que las personas que lo llevaron a ese fin fueron las personas que él se juntaba para jugar básquetbol. Yo sabía que no era así, porque el que me inyectó el básquetbol fue él, y él me llevaba para que lo viera jugar. Y yo escuchaba las conversaciones y sé que no era así. Él tomó sus propias decisiones que lo llevaron a él. Pero gracias a Dios, sí fui, siempre no crecía, yo era muy flaco y no crecía, pero tenía una determinación increíble. Y si yo decía, para allá voy, para allá voy. Y todavía soy así, aunque un adulto se pone un poco más cobarde. En Primera de Corintios, capítulo 9, versículos del 24 al 27, dice así. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno tiene el premio? Corra. Pues de tal modo que lo obtenga. Todos los deportistas entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que, después de haber predicado a otros, yo mismo quiera descalificado. Y a este sermón le puse un título. Y, por favor, la mentalidad de un verdadero ganador. Y más que bueno, porque eso es lo que a mí me gusta. ¿Cuál es la mentalidad de una persona que compite? ¿Qué lo lleva? ¿Qué motor? ¿Qué motivación lo lleva a poder dirigirse a una meta? ¿Qué? Cuando yo jugaba, cuando juego todavía, cuando puedo, yo quiero ganar. Y yo voy a usar todas mis fortalezas y voy a compensar mis debilidades para ganar. No me importa si es un niño de high school o una persona más mayor que yo. No me importa. Yo si estoy jugando y voy a sudar, tengo que ganar. Pero aunque pierda, me divierto, porque di mi mejor esfuerzo. Lo que no saben, yo soy coach de básquetbol para niños. Y la gente cree que yo relajo mucho con ellos, pero no. Y muchos de los padres, algunos padres de esos niños están aquí hoy. Y el año pasado, yo tenía ese grupo de niños. Muchos de ellos eran del tercer y cuarto grado. Y el problema con esto fue que nosotros llegamos a la final. Si le ven las caras, ellos no están contentos. ¿Saben por qué? Perdimos la final. Estábamos ganando por 10 puntos. Y perdimos por 2. Esas caras. Ustedes me ven con la sonrisa, pero yo no estaba muy contento. Y no era con ellos. Me sentí mal por ellos. Porque ellos se fajaron. Ellos lucharon. Ellos pelearon. Jugaron. Muchos de esos niños aprendieron a jugar en el transcurso. Y se fueron haciendo. Pero algo pasó. No nos quedamos ahí. Tuve que hablar con ellos. Tuvieron que hablar conmigo. Ya yo no quería ser coach. Me sentí un fracaso. Porque era pérdida tras pérdida. Pérdida tras pérdida. Pero ellos se estaban formando. Y yo también como entrenador. Yo nunca lo había hecho. Gracias a esa pareja que están aquí hoy y gracias por venir. Ha sido una inspiración para mí. Ese señor que está ahí con esa suera y esa llave fue un entrenador internacional de baloncesto. Y esa es su esposa. Y mi esposa me conectó con ellos. Y así fue que yo empecé a ser coach. Llevando a mis dos hijos. Pero el amor que le tengo al deporte. Pero también el amor que le tengo a mi comunidad. Porque yo vivo en Lawrence. Y yo no soy el desastre que la gente dice que Lawrence es. Yo no lo creo. No estuviera aquí. Pero no fue por mí. Algo más allá me llevó ahí. Ellos de una forma u otra han ido preparándome para poder llegar a este proceso que tanto han mirado y han apreciado. Al punto que este año después de trabajar el año entero con gritos, sudores, peleas, esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo tras esfuerzo, esfuerzo tras esfuerzo, llegamos aquí. Estos niños de aquí son de cuarto grado y tercer grado. La mitad no sabe jugar. Pero llegaron a ser campeones. Los que estaban de cuarto grado, yo hablé con ellos porque ya habían perdido el año antes. Y les dije, necesito que ustedes tomen la batuta y sean líderes. Y ellos dijeron, sí, coach, aceptamos el reto. Y no solamente ganaron, fue como ganaron. Ellos en la temporada solamente perdieron un solo juego. Y fue por mi culpa. En serio. Pero en los play-offs, en las finales, ellos se desquitaron lo que pasó el año anterior. Ganaron por 20 puntos. Y el que me ha visto escuchando y el que no sabe, yo no me siento. Yo les grito, yo brinco, yo me muevo. Aquí, coach, pero siempre estoy con ellos. Yo les digo a ellos, siempre voy a estar ahí con ustedes. Porque Dios siempre está ahí conmigo. Yo siempre asimino el deporte con la vida. Y Pablo también, ya vimos que lo ha hecho también. Este grupo, son mitad de quinto grado y mitad de cuarto grado. Los de cuarto grado fueron reservas, fueron la banca. Pero cada uno de ellos sabía lo que tenían que hacer. En Lawrence, el boys club es muy temido. Y ellos sacan lo mejor de lo mejor. Pero esos niños tuvieron la capacidad de ganarle al boys club por 20 puntos. Dominaron. Pero fue su esfuerzo. Fue el esfuerzo de ellos que hizo. Yo puse mi parte, pero el que esté en la cancha, son ellos. Aquí se estábamos celebrando y yo me llevé de perder un año anterior, ganar dos veces en un fin de semana como coach. Ahora llueven los niños. Porque todo el mundo quiere ser ganador. Todo el mundo quiere ser ganador. Y digo, ay, yo quiero estar en ese programa. Ay, mi hijo, yo quiero. Y amén por eso. Porque para eso trabajamos. Mientras más niños, más ocupadas están sus mentes. Y no solamente eso. Ellos saben quién yo soy. Ellos saben que yo les sirvo un Dios verdadero. No es un secreto. Y aunque pierda mi mentalidad, es diferente. Y eso se lo he podido pasar a ellos. En nuestra vida espiritual, tenemos que tener una meta. Tenemos que trabajar para algo. Tenemos que tener una visión. Porque sin visión es como un GPS que siempre está recalculando. Vamos a dar vuelta y vuelta y nos vamos a llegar a un destino. Y le digo la verdad. Así como un atleta se prepara, nosotros tenemos que prepararnos. Esa es la mente de un ganador. El ganador sabe que no es suficiente con ganar. El entrenamiento tiene que ser más duro que el evento. Para cuando llegue el evento estar más que preparado. Y tener ventajas sobre los otros. No es hacer trampa. Es prepararse. Es disciplina. Es disciplina. Él no tiene que ser disciplinado en todo lo que hace. Porque por el testimonio sabrán que somos diferentes. Pero la mente ganadora empieza con usted. La mente ganadora no puede ser ganadora si usted no toma la decisión. Dice en el versículo 26. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Nuestro movimiento no puede ser en vano. Nuestro pensamiento no puede ser en vano. No podemos hacer las cosas por hacerlas. Así como Dios tiene un propósito en su vida. Usted tiene que tener un propósito antes de pensar. Antes de hablar. Antes de moverse. Eso es lo que hace uno más fuerte. ¿Ustedes creen que LeBron James llegó a la NBA siendo? Era una sensación. Pero no es el jugador que es ahora. LeBron James no podía pasar de los Celtics. Porque Paul Pierce sabía ya que LeBron no tenía izquierda. No podía coger por la izquierda. No era efectivo. Ahora, sálvese quien pueda. Porque el hombre se mete a donde sea. Pero él trabajó. Aún con el talento que tiene. Con el físico que tiene. Él se dispuso a trabajar. Él entrenó su cuerpo. Tiene una dieta. Tiene un estilo de vida. Tiene una ética de trabajo. Y a veces se nos olvida que como cristianos. Podemos hacerlo. Dios me libra. Dios me perdona. Ya me quedé aquí. Se nos olvida que tenemos que trabajar día a día. Tenemos que estar con nuestro coach. Porque el coach siempre nos va a animar. Y nos va a decir lo que tenemos que hacer. Nos guste o no. Y el queido gimnasio sabe que el que empieza. Te duelen los músculos. Porque las microfibras del músculo. Se rompen. Y tiene que sanar. Y necesitamos el descanso. Donde se recupera. Pero tenemos que saber hacerlo. Tenemos que educarnos. Y la mejor educación está aquí. En la Biblia. La mejor educación está aquí. No sé. ¿Por qué? Pero nos gusta admirar al ganador. Y queremos llegar ahí. Sin pasar por el proceso. Lo más lindo de esto que está aquí. Fue el proceso. Lo más lindo. De ver esas sonrisas. Fue el proceso. De niños que eran malcriados. Y me hablaban mal. A niños que ya dicen. Yes, coach. A niños que ahora. Quieren andar con uno. Un padre me preguntó. Si tú eres tan estricto con yo. ¿Cómo ellos te quieren? Y yo tengo dos opciones. O me quieren. O me quieren. Pero ¿saben qué? Yo me meto a jugar con ellos. Yo creo su confianza. Yo cultivo. Su bienestar emocional. Porque sé de dónde cada uno de ellos viene. Muchos vienen de hogares destruidos. Muchos vienen de problemas emocionales. De salud mental. Otros tienen sus padres. Otros están pasando por crisis. Pero cada uno está en el mismo lugar por algo. Y lo mismo es aquí. Yo no sé por qué usted está aquí. Yo no sé qué está pasando en su vida ahora mismo. Yo no sé cuál es la situación de cada uno de ustedes. Su dolencia. Sus finanzas. Su vida espiritual. Su vida cotidiana. Yo no sé qué está pasando. Pero yo sé que usted está en el lugar correcto. Cuando una persona va al gimnasio y uno lo vio a veces. La gente se ríe. Pero yo digo no. Vino al lugar correcto. Salió de su casa. Para empezar a hacer y cambiar su estilo de vida. Yo espero que usted venga aquí hoy. Para empezar a cambiar su estilo de vida. Y no me diga que tengo 30 años en el evangelio. Nos volvemos monótonos. Y el monótono se vuelve tibio. Y el tibio Dios lo vomita. Así de sencillo. Así de sencillo. Tenemos que jugar para Team Jesus. El equipo de Jesús. Porque hay solamente dos equipos. Y se lo voy a decir así claro. O juega para Jesús o juega para Satanás. Punto. No le puedo pasar el bañito caliente porque es la verdad. Es urgente. Tenemos que despertar. O es Jesús o es el diablo. Y si no conoces a Jesús. Te invito a que conozcas a Jesús. Porque él es increíble. Él se queda contigo. Y te dice. Sigue ahí. Levante el pie. No te preocupes. Toma la mano. Pero Satanás te empuja. Te empuja. Oh, eso no es nada. Dale. Oh, ven. Te da lo mejor por un tiempo. Para que te sientas como en la cima del mundo. Y después te tiras como carretilla. O. No me puedes decir que no. Porque yo lo viví. Después de la borrachera venía la resaca. Y me sentía. Me sentía basura. Después de mentir. Cosa grande. Hacer cosas que a la mujer no le gusta. Me sentía una basura. En el momento era yo. Y al final no conseguí nada. Pero en Cristo lo conseguí todo. Me uní al equipo de los ganadores. Me uní al equipo de los campeones. Y mi vida empezó a cambiar. Pero mientras estaba en el equipo de Satanás. Siempre perdía. Podía ganar el primer cuarto. El segundo. El tercero. Pero en el cuarto cuarto perdía. Con Jesús. Puedo pelear el primero. Segundo. Tercer. Cuarto. Pero a lo último. Un boss of Peter. Pa. Gané. Pero la lucha no se ha acabado. Ellos ganaron. Pero ahora falta trabajo. Ahora es que tienen que entrenar de verdad. Ahora hay expectativas. Ahora ellos me dieron lo que pueden dar. Pero ellos siguen creciendo. Ellos pueden dar más. Pero cuál es la motivación de cada uno de esos individuos. Exactamente no la sé. Pero yo sí sé la mía. Dios no te va a obligar a trabajar contigo. Al menos que tú no quieras. Tienes que estar dispuesto. Si quieres estar en el equipo de Jesús. Tienes que estar dispuesto a controlarte. A trabajar tu cuerpo. A disciplinarte. A hacer sacrificios. Para poder llegar a la meta. Amén. En esta carrera. Usted compite con usted mismo. Podría haber un hermano en forma así figurada. Usted en una carretilla. Con un burrito. Y el otro hermano te pasa un Lamborghini. Llegó primero que yo. Pero en el camino. Si usted sigue. También puede ver el Lamborghini estrellado. Y llega primero. Pero es así. No compita con el que está al lado suyo. Porque cada quien tiene diferentes necesidades. Cada quien tiene diferentes pasos. Cada quien aprende a su paso. Camina a su paso. La cuestión es que hay que llegar. Hay que llegar. Y el tiempo es bien corto. Kobe Bryant. Nosotros aquí adorando al Señor. Mientras él moría. Lo tuvo todo. Le estaba yendo mejor. Después de retirarse. Pero su vida terminó. Y le digo la verdad. Si no se fue con Cristo. Ahí. La cosa quedó fea. Lo pueden llorar. Todo lo que sea. Le pueden hacer todos los tributos. Pero todos esos premios que se ganó. El Grammy. Los campeonatos. Los anillos. Los reconocimientos. Se van a la basura y se pudren. Pero si usted gana con Cristo. Arriba le espera una corona de vida. Que no se corroe. Que no se rompe. Que no se oxida. Y vive para siempre. Fuimos creados. Fuimos creados. Fuimos creados para ser ganadores. Romanos 8.37 me dice. Que somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Y ese que nos amó fue Cristo Jesús. Así como otro decía. Que cuando no podía más. Recordaba el sacrificio de Cristo. Ah. Deshidratado. Si yo te estaba deshidratado. Imagínense a Jesús perdiendo sangre. Muchos lloran cuando ven la pasión de Cristo. A mí me salieron dos lagrimitas. Yo lo admito. Pero. Después de la película. No hacemos algo que vuelve. Y crucifica a Jesús. Somos inconsistentes. Tenemos que trabajar. Para ser consistentes. No podemos. Vivir una vida. A medias. Juego para este equipo. Me voy a ir para este equipo. Juego para este equipo. No es. No es el jueguito que uno hace. No. O te quedas aquí. O te quedas acá. Pero tienes que elegir. Y puedes venir a la iglesia toda tu vida. Pero si tú no has tomado una decisión. Te quedas. Te quedas. Tal vez esto es lo más serio que no han visto ustedes. En su vida. Pero hay urgencia. Mi pueblo muere. Mi comunidad muere. Por cosas erróneas. Por la mala educación que estamos dando. Por lo que me está dando la televisión. La radio. Las canciones. Si la mujer no enseña la mitad. Del glúteo. No está bien. Y eso es lo que se alimenta a mis hijos. En el conflice. Si no tiene un bikini. No lo venden. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos permitiendo nosotros? El enemigo se mete sigilosamente. Por eso Dios nos llama a ser sabios, astutos como serpientes. Pero mazos como palomas. Podemos disfrazarlo entre medio de los lobos. Y aumenta hacemos. Somos ovejas. Podemos hacerlo. Podemos ser inteligentes, sabios. Y entrarlo. Y salvar. Pero yo no voy a permitir. Que el lobo venga acá. Yo no puedo permitirlo. Pero no me voy a ser enemigo del lobo. Yo voy a trabajar. Para que el lobo llegue a Jesús. No estamos para odiar. Estamos para amar. Porque de tal manera. Amor Dios al mundo. Que Dios, un hijo único. Para todo aquel que no se pierda. Mantenga vida eterna. Juan 3.16 Tenemos que amar. Pero para amar hay que trabajar. Porque eso no llega natural. Amamos porque Dios amó primero. Amén. En Filipenses 3. Versículos 3 y 14. Dice. Hermanos. No pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien. Una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás. Y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta. Para ganar el premio que Dios ofrece. Mediante su llamamiento celestial. En Cristo Jesús. Mucha gente no llega a la iglesia. Porque alguien lo hiere. Y eso que es cristiano. Mira que chismoso y eso que es cristiana. Y nos volvemos. Un estorbo. Para que otros lleguen a Jesús. Pero si tú tuviste esa experiencia. Déjame decirte que alguien más grande. Te está esperando. Déjame decirte que el que se volvió estorbo. Puede arrepentirse. Porque comete errores. Y olvídate de si sigue al que murió en la cruz. Y mucha gente se sale de la iglesia. Porque tuvo un percance con un hermano. Una hermana. Líderes. Lo que sea. Pues no. Usted no vino aquí por ellos. Usted vino aquí porque Cristo Jesús. Jesús murió por usted en la cruz del Calvario. Por eso es que estamos aquí. Yo puedo decir lo que sea y puedo herirlos. Pero yo soy Ari. Yo no morí por usted. Y cualquier cosa. Hable conmigo entonces. Porque me gusta que me digan mis cosas derecho. En la cara. Porque así se resuelven las cosas. No por chismes. Ay, el hermano. Ese sermón. Pero dígaselo. Ay, no. Dígamelo. El cristiano tiene que ser valiente. Jesús no le decía lo fariseo. Y eso que fariseo. No le decía. Juan, dile que se calla el fariseo. Pedro, es tú. No. Jesús iba derecho. Y por eso lo quería matar. ¿Usted cree que estamos aquí porque vamos a vivir la vida color de rosa? No. Esto es un entrenamiento. Aquí que nos vamos a ganar la confianza. Porque cuando Dios llame a uno en el día final. Y si tu nombre no está. Prepárate. Que te vas a quemar. Te vas a quemar. Pero ¿sabes qué? No es suficiente con llegar. Oye, yo me bauticé. Me arrepentí. Todo bien. Fue, fue. No. Ahí es que empieza. Y vamos a trabajar. Y si yo veo a alguien. Ay, ay, ay. Espera, mi hermano. Ven para ayudarte. No te quedes. Camina. Porque yo sé que alguien me va a empujar. Ay, ¿qué pasa? Vamos, vamos. Sería un desperdicio que la humanidad se pierda. Somos creación de él. Nos hizo a su imagen y semejanza. Nos dio la oportunidad que no tienen los animales. Podemos decidir por nosotros mismos. Pero nuestras decisiones nos han llevado a lo que el mundo es hoy. Nos ha llevado a donde estamos hoy. Donde lo malo es lo normal. Donde hay una comunidad que tiene todas las letras del abecedario. LGBT, FGH y JK todita la tienen ya. Buscando una identidad. Porque no la tienen. Pero en Cristo, usted tiene esto en Haití. Amén. En Cristo hay identidad. Incluso, él te cambia tu nombre. Él te cambia tu nombre. A Abraham era Abraham. A Jacob se llamó Israel. Si no me bendices, no te sueltes. Hay que ser como Jacob. Hay que agarrar a Dios por los brazos y decirle, no te suelto. David siempre decía, Señor, no aparte de mí tu santo espíritu. David entendía la necesidad de que sin Dios no había nada. Todo se echaba a perder. David con todos sus tropiezos seguía confiando en el Señor. Era celoso por él. ¿Eres tú celoso por Dios? ¿Caminas tú con Dios? ¿Quieres llegar a esa carrera por Dios? ¿Quieres seguir caminando? ¿O es más importante tu trabajo, tus hijos, tu esposo o esposa, el casarte, el vehículo? Porque mucha gente hace esto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien un Ferrari. Te amo Dios en bikini. Yo veo eso en las redes. Y siempre el piquito de pato. Así vamos a usar las escrituras. Porque sé que el mundo las está usando. Al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y es cuando estoy en el problema y tengo una sonrisa y puedo decir, Cristo te ama. Amén. Cuando todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que todo lo puedo en Cristo. Y que a pesar de los problemas, las vicisitudes, el estrés, sigo luchando, sigo batallando. Y digo, Dios es amor, Dios me ama, Dios me quiere y quiere algo para mí. Esto es temporero. Esto es temporero. Pero como solo hemos visto esto, es lo único que creemos. Esta carne. Que los gusanos se la comen. ¿Qué vamos a hacer después? Conseguimos una meta y después, ¿qué? Es bueno tener metas. Es bueno moverse. Es bueno conseguir ciertas cosas. Cumplir tus sueños. Pero que nunca tus sueños se opaquen. El propósito de Dios en tu vida. En primera de Juan. Perdón. Juan 16.33 dice que vamos a tener problemas. Vamos a tener aflicciones. Pero que no tengan miedo. Que confíen. Porque ya Él venció el mundo. Estamos jugando un juego donde la victoria está asegurada. Pero hay que jugarla. Hay que competir. Si el enemigo compite con todas sus fuerzas sabiendo que va a perder. ¿Por qué no nosotros competir? Con todas nuestras fuerzas sabiendo que vamos a ganar. ¿Por qué? Ya Él venció. Por eso es que somos más que vencedores. Porque ya Él venció. Somos mucho más que nuestros problemas. Somos mucho más que nuestra casa. Somos mucho más que nuestro estatus. Somos mucho más. Somos llamados a ser altos. Hijos del altísimo. Somos llamados a ser demasiado. Yo no sé ustedes. Pero cuando yo pienso en eso. Mi cabeza no logra comprender lo grande que es mi Dios. Soy más. De lo que soy en mi trabajo. Soy más de lo que dice la gente. Soy más de lo que yo creo que yo soy. Porque para Él yo soy especial. Y tú eres especial. Y tú eres especial. Y todos somos especiales. Solamente tienes que decidir a qué equipo vas a jugar. Primera de Juan. Capítulo 5. Versículo 4. Dice. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. ¿Tienes fe en Dios? Empezaste a ganar. Porque si tienes fe, crees. Y si tienes fe, vas a obedecer su palabra. Y ya ahí eres más que vencedor. Ahí eres un ganador. ¿Quién quiere ser ganador hoy? Yo quiero ser ganador. ¿Quién quiere ser ganador hoy? ¿Todo el mundo le gusta ser ganador? Porque seamos ganadores espirituales. Porque los materiales se añade solo. Viene. Jesús se va a ocupar de ti. Pero tienes que ocuparte de él. Tienes que correr tu carrera. Tienes que competir. Tienes que entrenarte. Si eso quiere ser peca, date por la mano. No, no. Entra en tu cuerpo y vete para el otro lado. Si dormir mucho te hace peca, pon 10 alarmas. Que te levante, entrena tu cuerpo. Y levántate y ponte orar. Si no quieres ir al culto, date la cabeza, haz algo. Pero digo, tengo que congregarme porque ahí me voy a animar. Y cuando uno viene al culto, la mentalidad cambia. Romanos 12.2 dice que tenemos que transformar nuestras mentes. Cambia tu manera de pensar. Que tu manera de pensar sea Cristo. Y tu vida va a cambiar. Tu familia va a cambiar. Y si no cambian, son tercos. Y ellos, cada quien, van a rendir su cuenta. Pero hoy te invito a que, por favor, tengas fe en Jesús y le sigas a Él. Si quieres tener fe en Jesús. Si quieres conocer más de Jesús, yo te invito. Me puedes preguntar después del servicio, cuando tú quieras. Al que te trajo, quiero conocer más de Jesús. Jesús es más que sin colegas. Jesús es acción. Jesús es amor. Jesús es salvación. Jesús es el motivo por el cual estamos aquí. En Romanos 8.38 y 39 dice que no hay nada en el mundo, ni físico ni espiritual, que nos aparte del amor de Dios. Y ese amor me garantiza que por eso voy a ser un ganador. Él no me va a soltar. Aunque comete errores, Él va a tener la misericordia para poder llegar ahí. No sé en qué equipo quieres estar. No sé en qué equipo te gusta jugar. No sé. ¿Cuál va a ser tu mentalidad de hoy en adelante? Pero lo que te puedo decir es es lo que dice el pasaje exactamente. En Romanos 8.38 y 39. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos el amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. hermanos, amigos, hermanas, amigas, 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 esto es en serio. En clase 3 dice que hay tiempo para todo y yo creo que es tiempo de reconocer que Jesús tiene que tomar el control de nuestras vidas y que si queremos hacer diferencia en nosotros mismos y que de ahí salga hacia tu casa, la comunidad, tu trabajo, donde sea, tienes que empezar por él y tienes que empezar por ti. Cuando empieces por ti verás la diferencia. Tal vez se tome 30 años, tal vez menos, pero es mejor estar en la batalla y llegar que no hacer nada y empezar y quitarte y nunca llegar porque ahí el lamento va a ser más fuerte. Con esto lo dejes y que Dios los bendiga.